Cuando me voy pa'l trabajo con Dios en la mañanita Me recuerda a mi abuelita que le traiga de allá abajo La comprita semanal pero de la comercial chichino que es de su agrado ¡Gaita Zuliana! Chichino te da la oportunidad de comprar barato en la comercial que es algo especial Eso es un buen dato Chichino te da la oportunidad de comprar barato en la comercial que es algo especial Eso es un buen dato que yo a cada rato pongo a funcionar Un regalo especial le ha dado Chichino al pueblo querido Es la comercial para ir a comprar barato y surtido Lugar preferido por excepcional Un regalo especial le ha dado Chichino al pueblo querido Es la comercial para ir a comprar barato y surtido Lugar preferido por excepcional Cuando la familia sale a comprar barato y surtido por excepcional Cuando la familia sale a comprar barato y surtido por excepcional En la comercial para ir a comprar barato y surtido por excepcional Un regalo especial le ha dado Chichino al pueblo querido Es la comercial para ir a comprar barato y surtido por excepcional Un regalo especial le ha dado Chichino al pueblo querido Es la comercial para ir a comprar barato y surtido Lugar preferido por excepcional cuando la familia sale a comprar barato y surtido por excepcional Sabor genuino en la comercial Sabrón con hueso y sin hueso Y listo para llevar Lugar preferido por excepcional Licones, panetón, ¡Ey! Y el queso de Yapacana Cuando me voy para el trabajo con Dios en la mañanita Me recuerda a mi abuelita que le traiga de allá abajo la comprita semanal Pero de la comercial chichiló es de su agrado